El caso de esta persona que entró desde Argentina hacia Paraguay con síntomas, fue internado el 3 de marzo en ese país y el 5 de marzo fue a terapia intensiva. Según el viceministro de salud de ese país, Julio Rolón, en afirmaciones hace unos días decía no están condiciones de afirmar si es un caso de Paraguay o de Argentina, pero sí es un caso autóctono. ¿Cuál es después de transcurrido unos días la información precisa? O sea, estamos en comunicación con Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud de Paraguay. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Un saludo fraterno a ustedes, a quien estudie y a toda la audiencia. A la orden. Juan Carlos, bueno, en relación a esta persona que estuvo en Argentina, viajó entre Buenos Aires y Córdoba entre el 4 y el 26 de febrero y finalmente ingresó a Paraguay. ¿Cuál es el estado de hoy y qué se pudo determinar en relación a dónde se contagió? Bien, actualmente sigue hospitalizado en terapia intensiva, cruzando con un cuadro, podríamos decir, dentro de su demanda de atención intensiva, con respecto al mapa epidemiológico que se pudo construir alrededor suyo. Para nosotros es un poco complicado armar esto teniendo en cuenta que estuvo fuera de nuestro país. Entonces, identificar posibles contactos, más todavía cuando el ministerio toma conocimiento de la presencia de este paciente catalogado como sospechoso, debido a que había sido sometido a una batería de estudios laboratoriales para identificar a uno de los virus nacionales circulantes y los positivos para un coronavirus común. Pero Juan Carlos, pidieron determinar, a ver, ¿de qué nacionalidad es este? ¿Es un hombre de cuántos años? Es un hombre, no tengo en mente la información, sabemos que es un ciudadano argentino, que aparentemente él vive aquí en Paraguay, está erradicado acá, ¿verdad? Él está hospitalizado en un servicio, en un centro médico privado, ¿verdad? Porque las edades que circulaban en la información en Argentina, por un lado decían que era un hombre de 61 años, en otros lados decían que era un hombre de 83 años. Sí, 61 años, el mismo, 61 años. 61 años, 71 o 61, no entiendo. 61, 61. 61, 61 años, y es argentino que vive en Paraguay. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿pudieron determinar si ese argentino, mientras estuvo en Argentina, estuvo en contacto con personas que hayan viajado a los países en riesgo? Esa información es justamente lo que decía, ¿verdad? El Ministerio de Salud toma conocimiento a partir de una comunicación que hace desde el centro médico a nuestra institución, sobre la base de una evolución un canto atípica para una infección viral, digamos, convencional. Sí. Y a partir de allí, estando ya el consenso hospitalizado en el estado en terapia intensiva, es que el personal de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que tiene a su cargo el control epidemiológico, hace una intervención y se determina la toma de muestras para realizar la prueba específica para el nuevo coronavirus, que traslación resultó positiva. Entonces, allí el Ministerio de Salud empieza, digamos, la construcción del mapa epidemiológico en torno al paciente y sus eventuales contactos. ¿Y qué información pudieron tener? No, no tenemos el 100%. No tenemos el 100% de ese mapa, justamente debido a la condición del paciente, el estado hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. ¿No tenía un pasaporte donde pudiera constar si había viajado en Argentina, si había viajado a España o a Italia, por ejemplo? No, no, eso es categórico. No hay ningún antecedente de viaje reciente a otro continente o a nada de eso, o a alguna región donde hubiera confirmación de circulación viral en la comunidad. A ver, entonces, Juan Carlos, para tenerlo en claro, lo que sí pudieron comprobar es que este paciente argentino contagiado de coronavirus, que ingresó ya contagiado al Paraguay o no, no se sabe, no había viajado ni a Italia ni a España ni a ningún otro país en las últimas semanas. Es así, eso sí es categórico y pudimos saber que él estuvo entre Buenos Aires y Córdoba en el tiempo que duró su estancia en Argentina, entre el 4 y el 26 de febrero. ¿Pudieron determinar si, descartado que se, o sea, es un paciente que no viajó a los países en riesgo, ¿pudieron determinar si había estado en contacto con turistas que provinieran de España, de Italia, de China o con familiares que provinieran de ahí? Información del entorno familiar se pudo tener y nada hace pensar que alguno haya tenido algún tipo de... haya realizado algún viaje o eventualmente algún otro tipo de contacto. Claro que eso es difícil, ¿verdad? Tratándose de alguien que, según entendemos, viajaba en su movilidad propia, porque él ingresó al país manejando su vehículo, un vehículo particular, ¿verdad? Ah, no por un micro, sino viajando con su propio auto. No. Ahora, ustedes, porque a ver, es preocupante, de acuerdo con la información que usted está aportando, ni viajó al exterior, a ninguno de los países en riesgo, ni a ningún otro país, y en principio no habría estado en contacto, no es familiar de personas que hayan viajado, no tendría contacto estrecho con personas que hayan llegado desde el exterior tampoco, en principio, por la información. A partir de eso, que lo convierte en un caso sospechoso, de convertirse en un caso autóctono, ¿se pusieron en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud Nacional en Argentina? Hay un mecanismo de notificación que prevé, no un contacto directo de país a país, sino que a través de una plataforma tecnológica se hace una comunicación al sistema de notificación que tiene base en Washington y que es monitorizado por la Organización Panamericana de la Salud. Posteriormente, y eso está establecido por este protocolo, desde el momento en que se hace esa notificación, hay un periodo de 24 horas para que la Autoridad de Vigilancia Epidemiológica Nacional pueda hacer el aviso, la notificación a su par en este caso de Argentina. Todo eso se cumplió. Todo eso se cumplió. ¿Cuánto se cumplieron esas 24 horas, Juan Carlos? Y el resultado, a ver, el segundo caso, ya hace unos días esto, ¿verdad? ¿Hace unos días? No tengo la precisa, pero inclusive hay contacto permanente. De hecho, a partir de la tercera reunión extraordinaria de ministros de salud del Mercosur que se llevó a cabo en Asunción unas semanas atrás, a partir de allí se estrecharon aún más los vínculos entre los equipos de vigilancia de nuestros países del Mercosur y estaban intercambiando información en forma permanente. Están intercambiando información de manera permanente. Juan Carlos, sí. Iba a decir nomás que en todo caso, para nosotros, para Paraguay, la confirmación de este segundo caso, con esas, digamos, características epidemiológicas, representaba en ese momento la confirmación de un segundo caso similar. El primer caso confirmado en nuestro país fue diagnosticado en un compatriota que había hecho un viaje a Ecuador y al momento del resultado positivo, en ese país no se registraba formalmente la circulación viral en la comunidad. No, no, lo que preocupa en este caso, la preocupación desde Argentina es que es un ciudadano argentino que de Argentina a Paraguay viajó, no ha estado en otros países del mundo considerado de riesgo y no ha estado en contacto aparentemente, según la información por lo menos con la que cuenta hasta el momento el Ministerio de Salud de Paraguay, con turistas o viajeros que ya hayan llegado con riesgo de contagio desde el exterior y, sin embargo, está contagiado. Claro, claro. Y esa misma preocupación era la nuestra. De ahí que como país tomamos la decisión de aplicar distintas medidas de distanciamiento social y todo lo que creo que ya está bien. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos estas precisiones. Intentaremos indagar con el Ministerio de Salud de la Nación si este caso es considerado entonces un caso, el primer caso autóctono en la Argentina. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted por esta oportunidad y a las órdenes 100. Buen respeto por más. Gracias. Bueno, ahí queda instalada la pregunta a partir de la información suministrada.